Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que sólo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Las opiniones y testimonios emitidos a continuación representan exclusivamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de su veracidad y autenticidad. La televisión en Venezuela fue muy amplia en sus comienzos, ofreciendo espacios, oportunidades y variedad en sus programaciones. Muchos de los pioneros de la televisión pasaron por distintas áreas, desarrollando así sus talentos, pero sólo un hombre pudo hacer negocio y nombre dentro de la competitiva industria televisiva. Su voz tiene la particularidad de llevarnos a los gratos y memorables recuerdos. Su imagen es parte de los mejores momentos de nuestra pantalla, pero su generosidad ha traspasado las cámaras para convertirse en su principal atributo. Más querido que tío millonario, nos llega la fiera que puso a valer ese show. Con ustedes, un programa dedicado a ese monstruo de la televisión. Mantenerse en el corazón de la gente por años es un trabajo que sólo los grandes pueden lograr. Pasó a ser el número uno de RCTV en ese momento y es la gran meta que tiene todo animador. Ser el anfitrión, el animador de un canal de televisión y eso lo logró Guillermo González. Yo creo que hace falta Guillermo González en la televisión venezolana, como hace falta Gilberto Correa, como hace falta Gustavo Pierrette, como hace falta Judy Castillo, como hace falta mucho, Carmen Víctor de Pérez. Cada vez que lo veo le doy las gracias por lo que me enseñó, por lo que aprendí. Él me enseñó sin querer enseñar. Cada vez que lo veo le doy las gracias, lo abrazo, digo Guillermo, te quiero. Un actor se convirtió en el animador más popular de nuestra pantalla. Creó los conceptos más originales para nuestra televisión y así se formó como el hombre más importante de la industria. En sólo dos minutos, usted podrá saber, Guillermo. Guillermo, duélale a quien le duela y pesele a quien le pese. Es un extraordinario empresario de televisión. El animador más popular con 28,639 puntos, Guillermo González. No existen las palabras para describirlo, no existen. Solamente digo, Dios mío, cuídalo, protégelo y bendícelo tú, porque solamente tú lo puedes hacer, yo no. El desarrollo de mi nombre, de Venezuela, se hizo bajo un gran nombre, un gran productor, un gran amigo. Yo lo bendiga y muchas gracias por esa oportunidad brillante que me dio 16 allá, el día de mi trobozada. ¿Qué dice cuánto vale el show para Rosario Fierro? Guillermo me demostró una calidad humana que muy poca gente conoce. Yo lo amo profundamente, como mi hermano, como mi hijo. Hasta los más pequeños desde la casa aplaudieron el talento de un fantástico. Yo creo que es muy impactante. Para mí es súper orgulloso que todavía el sol de hoy, la gente me canta, a mí que es ser con papá en la calle. Y me quedo ahí que es súper cómico. Crecer con papá, es crecer con amor. Yo tenía unos admiradores infantiles. Yo estaba tomando café y me llegaban los niñitos a pedirme autógrafo. Y bastante didáctico, pues. Era muy fresco, de verdad, un programa muy fresco. La gente se acuerda mucho. Me trató prácticamente como su hija. Y, ¿cómo se llama? Y, bueno, nada, le mando millones de besos. Él sabe que lo quiero muchísimo. Cada vez que nos encontramos, tenemos como un déjà vu los dos y revivimos cosas maravillosas. Por años creó sus propios conceptos televisivos. Vivió de su éxito y los comercializó. Pero también vivió en carne propia el plagio de sus ideas. El roloidido y teneto roloidido, ¿qué? Como hizo y ayudó a mucha gente. Y como muchos canales taraní de otros países, se cotearon esa idea. Digo yo, me parece a mí. Cuento vale el show internacional. ¿Quién quiere ser gafo? Nadie. Nadie quiere ser gafo y menos que le etiqueten ese gafo. No. Guillermo, pues, sacó una frase del folclor venezolano que la gente quiere ser viva, no quiere ser muerta. La gran boloña, todo el mundo lo veía. La gente me pedía datos. Datos de lotería. Por donde estaba, me están pidiendo datos. Como si yo supiera qué número fuera a salir. Pero sí fue gratificante para mí. Hoy nuestra cita es con un hombre que se impuso en la industria con su talento y originalidad. Qué maravilla es, ¿verdad? Gracias. Fiel ejemplo de constancia y de lucha por lograr lo que siempre soñó. Se codió con los grandes desde el momento, absorbió conocimientos y superó a muchos de sus maestros. Con su particular humor, caló en la audiencia superando a los consagrados de la época y generó su propio estilo convirtiéndose en el número uno del país. Su imagen sigue siendo cotidiana, cercana y de gran añoranza para nuestra pantalla. Hoy conoceremos los detalles más memorables de la carrera del hombre que hizo historia en el espectáculo en Venezuela. Continuando con el ciclo de oro de los grandes de la televisión. Nuestro programa va dedicado a Guillermo Fantástico González. Hay que ver la cantidad de talento en Venezuela, pero de estrellas comunales que no están en la televisión simplemente porque la televisión no tiene el dinero para pagarlo. Pero no es culpa de la televisión, es culpa de que todo se ha desarrollado así. Yo te puedo decir que hay un canal de televisión en Venezuela que pierde 6 millones de dólares todos los meses. Y yo te puedo decir que en el interior del país los canales de televisión del interior del país están quebrados. Entonces estamos en una época, lamentablemente, yo lo siento muchísimo porque bueno, yo siempre he sido un emprendedor y cuando veo que una puerta se cierra, me voy para la otra y hablo y no sé qué, y estoy siempre pendiente de cosas. Pero es muy difícil para el actor, para mi gremio es muy difícil. Estamos empezando el programa. No sabe nadie, nadie sabe cómo va a terminar. La vida de Guillermo González delante y detrás de las cámaras es un éxito sin discutirse. Desde el desarrollo de la industria de la televisión en Venezuela, su nombre ha estado escrito y relacionado directamente. El primer éxito dramático del país protagonizado por Doris Wells, Eva Moreno y Eva Blanco, historia de tres hermanas, contó la presencia del destacado animador. Pero fue en 1970 donde pudo fijar la atención necesaria para convertirse en uno de los favoritos del público venezolano. ¡Viva la juventud! Estudiando, triunfaremos, viva, 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 viva nuestra juventud. ¡Viva, viva, viva, viva! También lo recordaba. ¡Viva, viva, viva, viva nuestra juventud! Quiere haber un compás de debate con los estudiantes venezolanos, con Viva la Juventud. Eso fue en los años 70. Mi primer programa como animador de televisión fue justamente Viva la Juventud, un programa que le agarré muchísimo cariño y teníamos un gancho especial. Me ha dado muchísima satisfacción en ese programa, sobre todo la gente que veía ese programa, que se veía reflejado en ese programa, que eran los muchachos de bachillerato próximos a graduarse y empezar en la universidad. Yo estuve seis años, que se dice fácil, con el programa Viva la Juventud en primer lugar de sintonía nacional. Claro, teníamos la ventaja de que no había ventas más, VHS, cable, que es el problema con el que te enfrentas tú cuando sacas un programa al aire hoy en día. Viva la Juventud pasará la historia como el primer programa con éxito, donde los colegios del país tenían tribuna para exponer su talento y sus capacidades. Espacio que sirvió de inspiración para los recordados Arriba la Juventud, en 3 y 2 y Mega Match. Comienza la acción de Abajardo del caballo a la voz de Mega Match. Guillermo llegó a la televisión muy claro de imponer su propio estilo. El humor y la informalidad en sus comienzos generó un punto de diferencia con los otros animadores de la época. Guillermo empieza como actor y tuvo éxito como actor, bueno. Y después entonces él salta a la animación con un estilo muy peculiar. Yo diría que él es el único en su estilo. Guillermo siempre vio mucho más adelante de lo que el resto veía. Cuando hacía algo hoy, lo estaba haciendo como una proyección hacia el futuro. Y ese fue su éxito. Y la gente en la calle siempre lo quiso, lo querían muchísimo por esa magia de esa personalidad tan amigable, tan chistosa, tan jocosa, tan venezolano. Entonces creo que era muy querido porque era muy natural, muy ocurriente y muy chistoso. Como es el venezolano siempre sacábamos un chiste de cualquier cosa y Guillermo saca un chiste de cualquier evento. Y obviamente la gente lo recuerda porque sus frases se pegaron. Y más seria que foto de pasaporte, nos llega la segunda participante. Tenía un detalle, no sé si personal o televisivo, pero tenía carisma. El humor, él es un pionero en el humor. Hoy se habla mucho de la gente que anima con humor, pero ya Guillermo lo hacía en los 70 y en los 80. Siempre se la pasa echando bromas, riéndose. Él es muy bueno en lo que hace. O sea, en su trabajo él es el mejor. Animando, yo creo que todavía no he conocido a una persona como él. Guillermo tiene esa facilidad de crear un chiste, de sacarle provecho a una situación de inmediato. Él tiene eso que no tenemos mucho, que es esa agilidad mental tan rápida, tan sencilla. Y cae también porque su sonrisa, su rostro. Y este es su grito de guerra. Muñeca de trapo no le gana a la Barbie ni que la vista Oscar de la Renta. Sí, señor. Guillermo sacaba su propia personalidad al escenario. Y a mí eso me encantaba. Y eso era lo que yo quería hacer. A mí me daban una pauta y me daban un libreto. Yo odiaba el libreto porque a mí mi mamá me enseñó que yo no podía estudiar caletra. Sus comentarios se volvieron cotidianos. Sus reflexiones parte del argot televisivo. Y las frases que marcó son parte de la historia que dejó en su público. ¿Quién no recuerda? Vayan con Dios, pero me regresan. Y como siempre les digo, vaya con Dios, pero me regresan la próxima semana a esta misma hora y por supuesto por este mismo canal. Yo he tenido muchas frases como son, por ejemplo, el rolo de vivo. No quiero sentenciarlo, pero tengo el titular, ¿no? Se murió el rolo de vivo, ¿no? Eso es grave, ¿no? El rolo de vivo. También caramelitos tropicales cuando era en los programas infantiles. La fiera es muy importante. Entonces todo eso me ha llevado a través del tiempo a crear como una especie de diccionario, ¿me entiendes? Que tiene que ver conmigo. ¿Qué tal, mis queridos y apreciados caramelitos tropicales de toda Latinoamérica? En los años 70 el público tenía sus favoritos. Amador, Gilberto, Reni. Y en ese ring también se encontraba el gran Guillermo González. Pasó a ser el número uno de RCTV en ese momento. Y es la gran meta que tiene todo animador. Ser el anfitrión, el animador de un canal de televisión. Y eso lo logró Guillermo González. Sin duda que el mito, la cosa más importante que había en la televisión en esa época era Renio Tolina. Renio Tolina y yo nos hicimos amigos. Y yo le decía, lo único que yo quiero hacer en mi vida, Reni, es no imitar. Porque es que todos los individuos que trabajan en televisión tienden a imitar lo que tú haces. Y una vez estábamos recibiendo el meridiano de hoy. Y yo, que siempre fui un rolo de vivo, me senté al lado del reno. Ya yo estaba haciendo vivo a la junta. En el reloj de televisión apareció... Eran Gilberto Correa, Renio Tolina, Guillermo González. Y yo me acuerdo que la cámara ponchó y yo le decía a la cámara... Este rompó, que me cuento, ¿no? Y cuando dice, chico, animador de televisión, Guillermo González. Y me paré impresionado, ¿no? Esto no puede ser. Se equivocaron. Chequeen bien, se equivocaron. Se quita Reni, están locos. Bueno, Tota que Reni me abrazó y me dijo, guilladito, muy rápido, rolojito, muy rápido. Porque aparte ese premio lo daba realmente la gente. Era a través de cupones. Entonces era una cosa tan maravillosa que fue importantísima para mí. Acuérdate que Guillermo González viene del mismo canal donde estaba Reni Otolina. Y absorbió todos los conocimientos de Reni Otolina de alguna forma. Lo que pasa es que él lo filtró de acuerdo con su personalidad jocosa. Y este es su grito de guerra. Niño que vive en paz y armonía es porque su mamá no sabe hacer sopas. Estás viendo Detrás de las Cámaras. Guillermo apenas saboreaba el éxito. Hasta que llegó el programa que le dio la identidad y gracias a ella, hoy por hoy lo conocemos como el gran... Fantástico. Acompañado de las jóvenes principiantes Belén Marrero y Judy Castillo. Fantástico fue la respuesta al programa Fantástico. Y me quedé con el apodo de Fantástico. Desde un animador juvenil en los 70, vamos a ser el gran animador en los 80 como Fantástico. Y Fantástico tiene algo interesante también porque Fantástico le robó mucho público a lo que una vez fue el monstruo de los sábados. Que era Sábado Sensacional. Guillermo logró atrapar una audiencia que estaba, no sé si fastidiada o quería algo más dinámico. Y lo consiguió a través de Fantástico. De la mano de Guillermo hemos pasado muchísimo que nos ha brindado la plataforma para que nosotros nos metiéramos dentro de este mundo de las artes, del mundo de la televisión y del show. Y él siempre hacía show, él siempre montaba unas, inventaba unos espectáculos impresionantes y bueno, hacía realidad. La magia de la televisión la hacía posible. Cada vez que lo veo le doy las gracias por lo que me enseñó, por lo que aprendí. Él me enseñó sin querer enseñarme. O sea, a lo mejor él estaba junto a nosotros, nos daba todos los tips, pero a lo mejor él no tenía en su mente que nos estaba educando en ese oficio. Y cada vez que lo veo le doy las gracias, lo abrazo, digo Guillermo, te quiero. Yo todos los sueños que he tenido los he ido realizando. No los he realizado todos, pero siempre con la misma veiencia, con la misma fuerza, tratando de alguna manera de que no se desinfle los distintos proyectos que he tenido que abarcar en mi vida. Seguir explorando otros conceptos era parte de su ambición profesional. Ahora como productor y protagonista se dispuso a conquistar a la audiencia infantil con la recordada Crecer con Papá. Fue muy impactante y para mí es súper orgulloso que todavía el sol de hoy, la gente me canta, a mí Crecer con Papá en la calle. Y me quedo ahí que, súper cómico. Crecer con Papá Crecer con Amor Tengo el disco, por favor, que lo encontré. Ay, con el perro, no te puedes imaginar. No, 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 comiquísimo. Bueno, arrancamos con ese programa, que es un programa bastante simpático. Me gustó bastante. Era, este, yo tenía unos admiradores infantiles. Yo estaba tomando café y me llegaban los niñitos a pedirme autógrafo. Este, y bastante didáctico, pues, era un muy fresco, de verdad, un programa muy fresco. Y la gente se acuerda mucho de ese programa, Crecer con Papá. Esta va a ser la mejor tortilla del mundo que tú te has comido. Eso es lo que tú crees, pero eso parece una sopa. Mira, con Guillermo recuerdo un cumpleaños mío. Él me preguntó qué quería de regalo de cumpleaños. Y yo andaba empeñada que quería una moto. Me decía que si yo estaba loca, que yo lo que tenía iba para nueve años. Que como él me iba a regalar una moto. Y el día de mi cumpleaños, entre todo, todo el personal, todos los camarógrafos, luminitos, todas las personas que trabajaban conmigo, se aparecieron, me hicieron una fiesta sorpresa dentro del estudio cuando terminamos de grabar. Y se abrió como un telón así y estaba la moto que yo quería que me habían regalado, entre todos. Un tipo que manejaba o maneja muy bien todo lo que es la parte del espectáculo en ese aspecto, pues, y la parte técnica y todo. Y, bueno, era una enseñanza para muchos. Y, además, con mucho carisma. Y hace un estilo, ese estilo feriado, pues, de animar, que levanta a multitudes. Ese estilo él lo impone. Me trató como una, prácticamente como su hija. Y, ¿cómo se llama? Y, bueno, nada, le mando millones de besos. Sabe que lo quiero muchísimo. Cada vez que nos encontramos, tenemos como un déjà vu los dos y revivimos cosas maravillosas. Más adelante llegó el programa que reencontró a la familia venezolana en una cita semanal. ¿Cuánto vale el show? Fue un programa de cantar. Fue un programa que yo tuve en el aire hasta el año 2004. Estuvo desde el año 1979 hasta el 2004. Y, cuando terminé el programa, había más de 2.000 personas en secuencia para cantar en el programa. Dicho programa marcó pauta en su estilo, no solo por las oportunidades televisivas, sino también por su recordado e ingenioso jurado. Ahora, si no hay ningún canal de televisión, ningún país que no tenga un programa de televisión que se asemeje al mismo, que lo hice hace 31 años, ¿no? La idea era hacer como una novela. Y fíjate que la novela está planteada en cuanto vale el show. En cuanto vale el show está la mala, la malanda de Elizabeth. Tiene la D de desafinado. La D de desentonado. Y la D de desahuciado, porque la música no tiene vida. Tarifa mínimo. Voy a decir que tengo mucha satisfacción de haber interpretado a ese personaje dándole cabida a tanta gente con talento, porque te lo puedo decir y me consta que en Venezuela tenemos talento. Yo creo que el personaje de la malandra, Elizabeth, tuvo tanto éxito, porque nunca creí que lo estaba haciendo muy bien. Siempre quedaba con el deseo de que lo podía hacer mejor. Está el que sabe, el Coco Otero, está la buena, que era Carmen Victoria Pérez. Y siempre tenía el espacio de un cósmico el que te hacía divertir, o la estrella invitada importante. Él sabía que yo iba a hacerlo seriamente y la bandera de ese programa era cultura vocal. Dentro de un entretenimiento, dentro de un show, divertir. Y lo más grande que tenía, la contraparte que era la malandra, que era el otro extremo. Hacía muy bien como excelente artista que es. Una pasantía, una diversión y fíjate, por supuesto, estar con mi hermano, Guillermo González. Y una diversión divina y pasarlo bien, porque yo venía un poco maltratada de una producción, de una productora que me contrató. Y en ese momento Guillermo, que creo que me conoce mucho, me dijo, quiero que esté en el jurado de cuánto va el show. Yo la verdad es que no me veía mucho allí. Pero después que hice como el tercer o cuarto programa, me encantó, me fascinó, y entonces me quedé fija allí hasta que me fui. Yo lo amo profundamente, como mi hermano, como mi hijo, como ese amigo que solamente existe en la mente, porque los amigos tienen efectos. Igual que yo los tengo, ¿no? Entonces, pero a él el único defecto es eso. No soporta la mediocridad. Y no soporta la mediocridad y es capaz de tumbar el estudio. Y este es su grito de guerra. El zorro no le gana a Superman, ni que le pongan turbinas al caballo. Un tipo increíble, un hombre que sabe muchísimo de televisión. Lo vi muchas veces trabajar y es increíble el tipo. Cómo maneja la televisión, con su magia, tiene bastante ángel y sabe mucho, mucho de televisión. El programa tenía un auge demasiado bueno. La gente, todo el mundo quería concursar. Todo el mundo quería cantar, todo el mundo quería estar en ese programa. Este fue un programa muy, muy, muy bueno, ya que me abrió como los campos a nivel internacional. Y me dice, ¿tú eres la de cuánto vale show, no? Por eso mismo, por la picardía con que trabajábamos. ¡Guau! Esas mujeres, Dios mío. Me quedaba con ellas y las agarraba, las metía en la maleta. Y no, eso es una maravilla. Bueno, dimos muchas modelos, modelos buenísimas, cantantes, gente con talento. Fue una experiencia increíble. Ahí di a Guillermo Fantástico González, roloedido y teniendo roloedido, ¿qué? Como hizo y ayudó a mucha gente y como muchos canales de otros países se cotearon esa idea. Digo yo, me parece a mí. También quiero resaltar algo importante que yo creo que me enseñó el respeto y el amor a la profesión como Guillermo González. Porque de Guillermo González yo aprendí a tenerle tanto respeto al trabajo que yo tenía que estar en el estudio a las 8 y yo estaba a las 5 de la mañana. Guillermo Fantástico González significa para mí parte de mi vida profesional y personal. Porque nosotros tenemos una química, una empatía personal de hermandad, de amistad. Guillermo y yo hemos vivido momentos muy importantes. Guillermito en eso obtuvo una disciplina y una intención y siempre, bueno, vamos a hacer una diversión, vamos a divertir, pero vamos a mantener la riqueza de la música. ¿Cuánto vale el show de Rina para el maestro Carlos Almenar Otero, la cabeza más brillante de la música? Gracias, Guillermito. Creo que es la persona más exigente con que he trabajado. Este, pero luego cuando llegas a una amistad con él, es el ser más grandioso que puede haber. El éxito de Cuánto Vale el Show en Venezuela permitió con la apertura de la globalización que el programa fuera líder, fuera de nuestras fronteras. Desde Venezuela para el mundo, Cuánto Vale el Show Internacional. Superando al mismo Don Francisco. Para el año 2004, Guillermo vio como su programa era copiado por otros canales, generando así grandes controversias. Yo me acuerdo que yo registré el programa en los Estados Unidos, porque este programa salieron 60 programas en Univision. Registré el programa en los Estados Unidos. Y cuando salió American Idol, usted ha visto el programa American Idol, y le digo, quiero primero hacer la secuencia, ¿no? Mi programa estuvo en los Estados Unidos en el año 2001 y 2002. Y el programa American Idol salió en el 2004, ¿no? Es importante tener la secuencia para ver el tiempo que le llevó a hacer la adaptación del programa. Pero lo que pasa es que tú sabes cómo es. Pelear contra Sony Entertainment, pelear contra ese productor que lo hacía en ese momento, era tener que invertir como 5 millones de dólares para en el aire saber si a lo mejor iba a estar o no iba a estar. Y no conseguí el financiamiento. Bueno, las cosas quedaron así. Guillermo, suelale a quien le duela y pesele a quien le pese. Es un extraordinario empresario de televisión. Manezca los medios como él quiere. Y ese proyecto que lo llevó a cabo y con un gran triunfo. Creo que después de don Francisco como que le gustó la idea, hizo lo mismo. No sé si realmente era cuánto vale el show de él, de él, porque saca mucho formato otro. Pero yo creo que el marco Pauta, incluso ahora todavía, como ves, hacen programas muy por el estilo. Yo creo que es un tipo que realmente merece mucho, mucho mérito. Yo creo que cuánto vale el show se puede decir que es clase aparte. Porque después de cuánto vale el show es que vino todo lo demás. Y considero que en el programa de cuánto vale el show siempre se trató, y voy a hablar incluyéndome yo, que maltrataba a los participantes, pero con respeto. Yo nunca me burlé de un participante. Yo creo que nunca, yo siempre traté de respetar al participante y no ofenderlo con mis comentarios. Por eso también le ponía esa chispa de gracia. Qué cariño le tiene el público. Impresionante, Balandra. Impresionante. Gracias, yo también lo sé. Le daba el puesto necesario a la seriedad que era parte del alma del programa. Y eso fue copiado, muchas veces mal copiado, porque hay programas donde hay una especie de intención de ridiculizar o personajes en el jurado que desdicen de la producción. Se ha descuidado el talento por buscar la risa fácil, ¿entiendes? El burlarse. Hay un programa en los Estados Unidos que no quiero nombrar, tiene un personaje que justamente hace eso, ¿no? Lo que hace es burlarse de la gente y decir cosas desagradables. Y bueno, tiene éxito. Yo creo que a lo mejor es el morbo también de la gente que se despierta o que no tiene ninguna cosa. Y ese es su grito de guerra. ¡Arrieros somos! Y tenemos que arriar, pues. Hay que arriar. Estás viendo Detrás de las Cámaras. Guillermo Añora, la televisión que él mismo construyó. Una empresa de oportunidades y de grandes talentos. Hablo de otro país, tengo dos nada más, donde estoy asesorando gente de televisión en los dos sitios. Uno es México y el otro es España. Esos dos países, todos los animadores que eran estrellas en los años 60, y 70 siguen vigentes. ¿Por qué? Les siguen pagando. Entonces, se honran. Hay que ver la cantidad de talento en Venezuela, pero de estrellas descomunales que no están en la televisión simplemente porque la televisión no tiene el dinero para pagarlo. Pero no es culpa de la televisión, es culpa de que todo se ha desarrollado. Yo te puedo decir que hay un canal de televisión en Venezuela que pierde 6 millones de dólares por lo mes. Y yo te puedo decir que en el interior del país los canales de televisión del interior del país están quebrados. Yo lo siento muchísimo porque, bueno, yo siempre he sido un emprendedor y cuando veo que una puerta se cierra, me voy para la otra y llamo y no sé qué, y estoy siempre pendiente de cosas. Pero es muy difícil para el actor, para mi gremio es muy difícil. Por supuesto que tengo unas ganas terribles de volver a la televisión. De hecho, intenté hacer una negociación. Quiero volver a salir de la televisión. Claro que sí. Cuando yo veo las cosas, porque acuérdate que yo llego aquí, a este set hoy, con dolor de cabeza, y al prenderse el bombillo se me va el dolor de cabeza. Y cuando se apaga el bombillo me vuelve mi dolor de cabeza y me voy con mi dolor de cabeza para la casa. Pero uno no necesita trabajar porque ese es el trabajo de toda la vida. Te hace joven, te hace sentir joven mientras estás frente a las camas. Así más adelante fundó Televen para continuar soñando. Pero mira, para mí Televen es mi hija. Lo digo porque es una planta, ¿no? Ese fue mi hija dorada. Yo llegué a tener, fíjate qué cosa tan increíble, las acciones. El proyecto que yo cargaba, llegué a tener, no te voy a decir la cantidad, pero mis acciones. Eran las que decidían entre Gustavo Cineros y Omar Camero. Y, bueno, está en el aire Omar Camero, ¿no? Pero la reflexión que yo hice en ese momento, que Gustavo me llamó, me dijo, bueno, chico, ¿pero qué es esto? Digo, Gustavo, cuando yo empecé a hacer Televen, era hacer la tercera, tercer canal de televisión en Venezuela. Y entregártelo a ti por más dinero es un fracaso para mí. Yo quiero que el tercer canal de televisión en Venezuela esté en manos de alguien que pueda realmente ser la tercera oportunidad, la tercera oportunidad para los artistas, para los comerciantes, en fin, para todos. me queda un mal gusto, un mal sabor si yo te vendo las acciones a ti. Y entonces, preferí vendírselas a Omar Camero que me las pagó sin ningún problema. No tengo ninguna deuda con él. Guillermo, en su mensaje final, nos invitó a seguir soñando. Él recuerda con gran orgullo el primer día en RCTV. Cuando yo llegué a Radio Caracas Televisión en el año 1964, llegué en autobús, yo vivía en Los Chabramos y pasaba el autobús de Chapellín, se pagaba a medio. Cuando yo me fui de Radio Caracas Televisión con la intención de montar este canal de televisión, este, chico, yo me... la gente de Radio Caracas me decía, Guillermo, pero tú estás loco, ¿cómo te vas a ir? No te puedes ir, yo tenía el suerte, el sueldo más grande de Radio Caracas Televisión en ese momento. Viste el botón, que continúa siendo un buen amigo mío, me dijo, pero yo no quiero que te vayas, Tú eres Radio Caracas Televisión donde vayas. Le dije, mire, me tengo que ir, pero no te angusties, ven conmigo y lo bajé del estacionamiento de Radio Caracas Televisión. Y le dije, mira bien, fíjate bien el parque de carro, hay un 450 SLC, es el tuyo, 450 SLC, el dueño, el mayor accionista, el tipo que ha estado en la televisión, está bien. Pero fíjate que el otro, que es aquel gris que está allá, que por cierto, Peter, es más bonito que tú, es mío. Tú sabes cuál es la diferencia, que yo llegué en autobús y me voy en el 450 SLC. Y afortunadamente estoy en eso. Tengo 50 años en la televisión y en estos 50 años, lleno de muchas, muchísimas satisfacciones, impresionantes, lo único que ahorita es mi sueño perseverante, es hacer el tercer canal latino en los Estados Unidos. Hay dos grandes canales, Univisión y Telemundo. Ese proyecto lo tengo, te lo juro, desde hace más de 10 años. Su humildad continúa intacta. Hoy no quiso dejar de felicitarnos y agradecerle al público de siempre. Quiero felicitarte porque no he recibido sino buenas críticas del programa y las veces que he tenido la oportunidad de verlo, estoy muy satisfecho que un individuo como tú fíjate de un servicio en Televen, un canal que yo quiero tanto. Hay que seguir para adelante, hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir teniendo alternativas. Gracias a todos los venezolanos que hoy están viendo el programa, que están aquí en Venezuela, que siguen luchando en Venezuela. Yo también estoy aquí. Yo no me voy de Venezuela. Yo tengo el dicho famoso ese que dice, el último que sale, que apague la luz. Ese soy yo. Yo me voy a quedar aquí toda la vida, tengo raíces muy profundas y no pienso irme para ninguna parte. Creo mucho en Venezuela, creo en todo ese público, todo ese pueblo de Venezuela. Y, bueno, por ahora estamos así. Vamos a ver qué nos sucede en el futuro. Si algo has mantenido todo este tiempo es ofrecerle a la industria y a los venezolanos todo tu talento. Sin duda, el apodo que el país te colocó con cariño y afecto será siempre parte de tu identidad. Eres y serás por siempre fantástico. Dios te bendiga, Rolue Vivo. Sus logros, sus aportes y sobre todo esa grandeza lo hace merecedor del término que lo dio a conocer en el público. Fantástico. Hashtag detrás de LCC para sus comentarios en redes sociales. Mi cuenta arroba Luis Olavarrieta y la del programa arroba detrás cámara TV. Tengan todos muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.